Hola queridos seguidores de mi canal bienvenidos a mi canal Can Yaman beso de su nuevo novia frente a los periodistas sensacionalistas Todos los detalles están en mis noticias No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias Están atendos a mi canal La querida actriz turca Can Yaman salta a la plesta con un evento que sacudiría el mundo de las revistas El famoso actor que últimamente ha llamado la atención a Duda Una gran sorpresa con las imágenes tomadas con su nueva novia Can Yaman anunció recientemente su relación con Demetrius Demir por primera vez frente a los periodistas sensacionalistas y los beso frente a todos La pareja de Can Yaman y Demetrius Demir, uno de los nombres famosos seguidores de cerca por el mundo de las revistas, había preferido anteriormente mantener su relación en secreto Esta vez, sin embargo, Can Yaman oficializó su relación frente a las cámaras Este momento que los periodistas de la revista han estado esperando durante mucho tiempo Se ha convertido en uno de los temas más comentados en los medios turcos La elección de Can Yaman de Demetrius Demir como su nueva novia fue recibida con gran emoción por sus seguidores Los dos fueron motivo de curiosidad ya que no revelaron que habían estado juntos por un tiempo Sin embargo, este momento que los periodistas sensacionalistas captaron de casualidad señaló que la relación de la famosa pareja ahora se comparte con el público ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!